Desde la pasada semana se lleva jugando los viernes y sábados el torneo inaugural, una competición que sirve para que los 34 equipos inscritos vayan entrando en materia competitiva y relacionándose entre los compañeros de su propio equipo y los compañeros del equipo con el que se juega el partido. Serán cuatro semanas de competición hasta finales de octubre y participarán equipos de la categoría Baby, 6, Prebenjamín, 8 equipos, Benjamín, 8, Alevines, 8 e Infantilca, de T4. La competición tiene una línea formativa que va en consonancia con el trabajo que se hace desde hace años en la escuela. El torneo es meramente participativo, nosotros el tema de competición evidentemente para nosotros secundarios, aunque luego al final del mismo se le hará una entrega de trofeos para reconocer la labor de todos, nosotros intentamos que los trofeos sean todos del mismo tamaño en relación a lo que está diciendo Nuria. Estamos intentando inculcar una serie de balones a nivel de formar desde el deporte y lo que queremos es seguir en esta línea y que podamos cambiar el fútbol en cierto modo desde dentro. La concejala de deportes ha destacado el trabajo de esta escuela y de sus monitores con los alumnos de la misma y le ha pedido a los padres su implicación en el apartado más formativo. Aprovechar y hacer un llamamiento de la importancia que se le está dando a la escuela en valores, ya que nuestros técnicos día a día intentan inculcarle a nuestros jóvenes esa escuela en valores que es tan importante como es el respeto al compañero y demás, pues que los padres también hagamos un esfuerzo y respetemos mucho cuando están en el juego de campo tanto a los compañeros como al equipo de árbitro, entrenador y demás. Tras esta competición llegará a la liga que comenzará a primeros de diciembre y hasta la primavera. Aún están a tiempo de inscribirse en la Escuela Municipal de Fútbol, una escuela que es la que mayor número de alumnos tiene. No duden ni un momento en pasar por nuestras instalaciones deportivas, que tenemos escuelas municipales de fútbol tanto en los trenuclos, tanto en la Cala, como en la Ciudad Deportiva de las Lagunas, como en Mijas Pueblo. Así que a todo el que le guste practicar algún deporte, y en este caso el fútbol, que no se lo piense más y venga porque todavía hay plazas.